Buenas tardes. Desde este grupo de Podemos, tanto las cuatro diputadas como los tres diputados, les suponemos al resto de la Cámara la misma preocupación por el conjunto de los canarios y canarias, es decir, ni más ni menos que la que tenemos nosotros. Por tanto, sin embargo, cuando han aparecido durante este proceso en los últimos años los recortes y los compromisos con Canarias, hemos denunciado y nos hemos opuesto a esa cantidad de recortes que se propiciaron en la sanidad, en la educación, en la dependencia, etc., y que han traído consigo pérdida de empleo, empleo precario y una situación que no lo hubiéramos deseado para nadie. Por tanto, ahí hemos estado, en esa posición, no en la que han estado otros que han sido los que nos han impuesto toda esa serie de recortes. Sin embargo, consideramos que era fundamental que hoy, en una exigencia de compromisos, porque siempre pensamos que los compromisos se hacen para cumplirlos. Como cuando se deciden las leyes en este Parlamento, también se hacen para cumplirlas. Y cuando se aprueba una PNL de otro grupo, de cualquier ser que se fuere, también se hace para cumplirlas. Por eso no queremos perder la oportunidad de también recordarle al Gobierno de Canarias que vaya desempolvando esas gavetas que están llenas de PNL presentadas por los distintos grupos políticos y que no se han llevado a efecto durante este tiempo, y que tomaran con el mismo cariño que esta, que nosotros vamos a apoyar sin dudarlo. Le íbamos a pedir que asumiera la enmienda que presentaba el PSOE, ya se ha anticipado. Me alegro por ese gesto, que yo creo que es importante que ante el Parlamento del Estado y ante el Gobierno del Estado demos una posición unitaria en casos tan importantes para Canarias, como es, por ejemplo, que se cumplan con los compromisos. Pero los compromisos que a veces se plantean de algunos grupos con los gobiernos del Estado de turno, pues siempre son cuestiones de prioridades. Nosotros no hubiéramos colocado como prioridades el negociar obras antes que cuestiones como el empleo, la pobreza, la cuestión de la violencia, la cuestión de sanidad, educación, dependencia, etc. Esas eran nuestras prioridades. Las hubiéramos colocado que aunque estén ahí, y estén... Sí, ya sé que son cuestiones que están ambas, o que unas se pueden y otras no a veces, depende del Gobierno de turno y de la necesidad de los votos, pero que en todo caso las prioridades que nosotros hubiéramos fijado hubieran sido otras. No obstante, a pesar de no ser las nuestras, a pesar de los presupuestos que nosotros lo calificamos como antisociales en su momento y que al final, en palabras de alguno de nuestro grupo, nos lo habíamos tenido que comer con papa frita, pues, en fin, la cuestión donde está es en que vamos a apoyar esta PNL sin duda alguna. Queremos para todos los canarios y las canarias que este Parlamento sirva para solucionarle los problemas y no para generarle más. Muchas gracias, señor Marrero.